Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Gracias por estar conmigo en esta mañana para junto repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática La Educación. Miércoles 21 de octubre, titulado Adorar al Redentor. Alguien vino desde los atrios celestiales para representar a Dios en forma humana. El Hijo de Dios fue hecho hombre y vivió entre nosotros. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, no la comprendieron. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Testimonios para los Ministros, p. 365 La majestad del cielo no fue reconocida en su atavío de humanidad. Era el Maestro Divino enviado de Dios, el glorioso tesoro dado a la humanidad. Era más hermoso que los hijos de los hombres, pero su gloria incomparable estaba oculta bajo una cubierta de pobreza y sufrimiento. Veló su gloria a fin de que su divinidad pudiera tocar a la humanidad y el tesoro de inmenso valor no fue discernido por la raza humana. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ciertamente, el tesoro está oculto en el atavío humano. Cristo es las riquezas insondables y el que encuentra a Cristo halla el cielo. El ser humano que contemple a Jesús, que more por fe en sus encantos sin par, encontrará el tesoro eterno. A fin de conocerle, p. 59 Debe ser un placer adorar al Señor y participar en su obra. Dios no quiere que sus hijos, a los cuales proporcionó una salvación tan grande, obren como si Él fuera un amo duro y exigente. Él es nuestro mejor amigo y cuando le adoramos, quiere estar con nosotros para bendecirnos y confrontarnos, llenando nuestro corazón de alegría y amor. El Señor quiere que sus hijos hayen consuelo en servirle y más placer que fatiga en su palabra. Él quiere que quienes vengan a adorarle se lleven pensamientos preciosos acerca de su amor y cuidado, a fin de que estén alentados en toda ocasión de la vida y tengan gracia para obrar honrada y fielmente en todo. Debemos reunirnos en torno a la cruz. Cristo y Cristo crucificado debe ser el tema de nuestra meditación y conversación y más gozosa emoción. Debemos recordar todas las bendiciones que recibimos de Dios. Y al cerciorarnos de su gran amor, debiéramos estar dispuestos a confiar todas las cosas a la mano que fue clavada en la cruz en nuestro favor. El alma puede elevarse hacia el cielo en alas de alabanza. Dios es adorado con cánticos y música en las mansiones celestiales. Y al expresar nuestra gratitud, nos aproximamos al culto que rinden los habitantes del cielo. Se nos dice, el que ofrece sacrificio de alabanza me glorificará. Presentémonos pues con gozo reverente delante de nuestro Creador, con acciones de gracias y voz de melodía. El Camino a Cristo, páginas 103 y 104 Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!